Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. ¡Feliz año nuevo! Lunes 2 de enero, señoras y señores. Aquí estamos con todos ustedes, deseándoles, por supuesto, lo mejor para este 2023. Sobre todo, que reine la salud entre ustedes y sus respectivas familias. Y que se abracen fuerte, con mucho amor, durante todo este periodo de 12 meses nuevos para iniciar muchas cosas juntos. Nuevas historias, nuevas personas que conocer, nuevos lugares, nuevo todo, nuevas metas que nos tenemos que proponer todos los días y, por supuesto, nuevas actitudes. Mira, aquí les estamos echando los polvos mágicos de la buena suerte y de la buena vibra en nombre de todo el equipo de producción. Y vamos a iniciar. Bueno, de hecho, les tengo que comentar que a partir del día de hoy, también iniciamos una nueva etapa, también a través de Telemundo Internacional. Así que el show se ve ya en Estados Unidos, en Norteamérica, además de, por supuesto, en esta cadena de televisión azteca. Pues bueno, vamos a iniciar este programa comentándoles cómo Josué está aquí porque dice que su vida cambió en un abrir y cerrar de ojos. Y esto fue después de que su expareja María publicara en redes sociales que la golpeaba y que es un violador. Y que es nada más que delicado. Él asegura que tales acusaciones son falsas y que todo ocurrió a raíz de que ella descubrió que le era infiel. Y él, obviamente, ya se imaginará, le reclamó y él le puso fin a la relación que mantenían desde hace tres años. Ahora, gracias a las publicaciones, dice Josué, perdió, chequen, trabajo, amigos. Y hasta el lugar donde vivía lo echaron. La ola de calamidades asegura lo obligó a regresar a la casa de su mamá, donde actualmente viven su hermano Jorge y su novia Daniela, quien, para colmo, dice, es prima de María. Ahora, según Josué, en cuanto su hermano se sale a trabajar, ella empieza a insultarlo. Y la situación lo tiene harto. Que no va a descansar, según esto que le dice, hasta que ella se vaya. Ella asegura que él sí tiene derecho a estar ahí, mientras que Daniela es una arrimada. Ahora, poco a poco vamos a ir analizando quién tiene derecho a qué y por qué. Pero antes tengo un dato que compartirle, fíjese. De acuerdo con el Inegi, hasta 2021, ocho millones de hombres fueron víctimas de violencia digital en México. Escucho bien. Ocho millones de hombres, es decir, que sus derechos fueron vulnerados a través de los servicios digitales o telemáticos. La violencia digital puede dañar tanto la vida privada como la imagen pública de las personas y por ello puede asociarse con el delito de difamación, cuyas penas incluyen prisión y, por supuesto, multas. Algo que más adelante nos explicarán nuestros especialistas. El tema de esta tarde, mi ex destruyó mi vida. Pues así se siente realmente Josué, quien considera injusto todo lo que ha vivido a causa de las publicaciones que su expareja subió a las redes. ¿Están listos para conocer la historia? ¡Sí! ¡Vámonos con todo mi querido Andrés Tobar, 2023! Mi ex destruyó mi vida. Me divulgó en redes sociales como un golpeador y un violador y eso no se vale. Estoy harto de que mi hermano haya regresado a la casa. Solo da problemas y deja en mal a mi familia. Me cuesta creer que mi suegra haya preferido más a su hijo violador, que a su señora María, que siempre ha sido un pan de Dios con ella. Bienvenido, Josué. ¿Cómo estás? Muy mal, Rocío. ¿Por qué? Porque estoy muy triste, estoy muy deprimido, ya que mi vida ha cambiado completamente. Desde que terminé la relación con mi ex, ellas se han cargado de hacer mi vida pedazos. Te pasó de todo, ¿verdad? Te pasó de todo. Perdí mi trabajo, perdí confianza con amigos, perdí incluso hasta el hogar donde yo vivía. Dios mío, te echaron de ahí. Me echaron. Oye, te presento a Irene Moreno, que es nuestra psicóloga y sexóloga. David Ruiz, nuestro abogado, que hay mucho que aprender hoy en día con tu historia, porque ¿cómo es posible que afecten tanto a alguien? Todo por haber terminado una relación, celos, yo qué sé. ¿Qué fue lo que ocurrió? Tú tenías con María tres años, ¿cierto? Tres años de relación. Ajá. O sea, era una relación seria. Era sana, platicábamos, conversábamos, todo iba muy bien. Hasta que hace seis meses, ella ya prácticamente no quería hacer nada conmigo, Rocío. Pero hubo algo que detonó ese cambio, ¿no? Sí. ¿Qué fue? Un aborto. Iban a tener un hijo. Íbamos a tener un hijo. Y de pronto ella lo perdió. Sí, fue un aborto. Fue un aborto espontáneo a los tres meses y medio, ¿cierto? Sí, claro. A raíz de ahí, de todo eso, ¿ella cambió? Cambió bastante. Pero a pesar de que yo quise ayudarla, motivarla, prácticamente ayudarla a salir adelante, pues no, no quiso de plano. Josué, ¿ustedes acudieron con algún profesional o cómo fue que se apoyaron mutuamente en todo este proceso? Porque digo, es una pérdida, es un duelo, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? Pues prácticamente no hubo apoyo, no hubo apoyo. O sea, fue a como se les dio a entender. Sí, prácticamente fue solos, no acudimos con ningún especialista, yo me iba a trabajar, ella se quedaba en la casa. ¿Qué de cierto hay que mientras ella estaba deprimida por la pérdida del bebé, tú de pronto te ibas de fiesta con los amigos, como que no le dabas mucha importancia a lo que ella sentía y pues como que fue para ti mucho más fácil salir de ahí? Pues es que... ¿Es cierto? Sí, sí fue cierto, no me justifico, pero yo trataba de tener una salida, ¿no? Porque realmente eso no es algo que sea tan fácil de superar. Siempre traté de, como te digo, jalarla conmigo para que a pesar de que no es gran cosa, bueno, no es cualquier cosa la que pasamos. Nada, o sea, es algo muy difícil, ¿no, Irene? Digo, aquí hay que detenerse un poquito a pensar en todas aquellas personas que han tenido este tipo de pérdidas, no solamente la ilusión de poder ser madre, para María era prácticamente todo. O sea, toda su vida soñó con ser mamá y cuando le dieron la noticia de que podría serlo, pues obviamente empezó a construir castillos en el aire, centró su atención total en ello y cuando lo perdió se derrumbó todo. Claro, y para muchas mujeres un aborto espontáneo puede ser algo devastador, puede ser algo que verdaderamente trunque, como bien decías, este proyecto a futuro en el que se cimentaron esperanzas, ilusiones, pues prácticamente toda una idea de lo que sería su vida futura como mamá. Sí, porque ahora se quiere hasta vengar. Evidentemente puede llevar esto hasta el deseo del suicidio o acometer incluso un acto de esta naturaleza. Entonces iremos viendo cómo es que ella puede ser ayudada, pero evidentemente no lograron ustedes enfrentar el reto del duelo que es tan grande que juntos pudieron haberlo hecho mejor, pero no recibieron la ayuda profesional. Fíjate hasta dónde se puede llegar, o sea, todas las consecuencias que puede traer algo que no ha sido tratado en su momento, a tiempo, o supongamos que ya pasó algún tiempo, hay que tratarlo para que eso no afecte otro tipo de situaciones, porque sigue siendo un duelo no superado, ¿cierto? Sí, claro. ¿Quién decidió terminar la relación, José? Fui yo, Rocío. ¿Tú fuiste? ¿Por qué? Yo fui el que decidió. ¿Por qué? Porque yo noté todos esos cambios y yo no veía que ella le echara ganas a la relación, Rocío. ¿Hace cuánto que terminaron? Hace un mes. Ok. Hace un mes. ¿Y hace cuánto fue que ella empezó a hacer estas publicaciones? ¿Cómo fueron las publicaciones? Pues mira, eso fue hace un mes e incluso fue el peor regalo de cumpleaños que yo tuve. ¿Ah, lo hizo el día de tu cumpleaños? Sí, fue al día siguiente de mi cumpleaños. Ajá. Imagínate, yo quise celebrar mi... al día siguiente porque ese día yo estaba trabajando. Al día siguiente yo quería convivir, juntar a mi familia, ¿para qué? Pues hacer una comidita y todo eso. Y de repente me empiezan a salir mensajes en mi celular, llamadas, amenazas incluso, porque me empezaron a decir que yo era un violador, que era un golpeador de mujeres. Empezó a difamarme completamente esta María. Estamos viendo una captura de pantalla de una de las publicaciones que ella subió a redes y la estamos compartiendo para que no solamente el público esté enterado de ese tipo, de que este tipo de publicaciones han afectado considerablemente a Josué, sino además, pues no siempre son ciertas. Este es uno de los casos donde obviamente, pues no es verdad todo lo que se dice aquí, pero sí, imagínate la afectación tan grande que ha tenido, David. O sea, no solamente la autoestima, la chamba la perdió, el trabajo lo perdió, porque trabajabas en una escuela. En una escuela, me dedicaba al mantenimiento de la escuela, Rocío. Y te dijeron gracias, ahí nos vemos porque no vamos a arreglar a los alumnos con una persona con este tipo de referencias. Luego, tu casera te corrió. Te corrió, por lo mismo de que se enteró, bueno, vio la publicación de que yo era el violador, que era un golpeador, y habló conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Yo ya no puedo tener a una persona aquí en los departamentos así viviendo. ¿Por qué? Porque me dijo así que yo era una amenaza para las otras personas, para las otras familias. Pues si lo fuera, sí, pero si no, yo creo que aquí la afectación fue muy grande, David. Sí, definitivamente, creo que también hay que resaltar quién es autoridad y quién tiene la capacidad o la facultad para determinar quién puede ser un peligro para la sociedad y no precisamente es una exnovia, un exnovio, un vecino, un amigo o simplemente una persona con la cual hayamos tenido un conflicto. Y es precisamente lo que sucedió aquí. En lugar de haber llevado a cabo la denuncia, en este caso su exnovia, y acreditar que evidentemente tuvo una afectación no solamente física, sino psicológica, respecto de una violación que es un señalamiento y un delito muy grave. Muy grave. También es cierto que en cuanto a la violencia física que supuestamente ella haya sido víctima, pues evidentemente también tuvo que haber tenido un procedimiento especial, evidentemente denunciando, teniendo una inspección o una revisión con un médico legista. Naturalmente esto, consecuentemente, tiene un acta que determina cuáles son las afectaciones, no solamente físicas, sino psicológicas, porque sí termina siendo un señalamiento de este tamaño en redes sociales, tristemente tan sencillo, en cualquier persona que se pueda acercar a un dispositivo móvil, sí termina siendo un homicidio social. Claro. De cualquier persona. Y esta lesión a los derechos de petición en la constitución política de nuestro país, pues evidentemente todos tenemos derecho a ser oídos y a ser vencidos en juicio, y no a ser señalados ni en redes sociales, ni por alguien que ni siquiera sabemos ni tenemos la certeza de quién es. Así es, o sea, sí la afectación ha sido importante, y yo aquí te quiero preguntar, José, ¿tú estarías dispuesto a denunciar a María? Sí, claro. ¿Por difamación? Sí, porque me ha hecho mucho daño, principalmente con mi familia, con mi hermano. Bueno, tu familia te conoce, ¿no? Yo creo que de alguna manera, pues, entenderán cierto tipo de situaciones como que, no sé, este, terminaron mal y está dolida o se está vengando, lo que sea, o alguien de tu familia está dudando de ti. Mi hermano. No es cierto. Mi hermano. O sea, ¿él cree que eres capaz de hacer todo lo que dice María? Sí, él le está creyendo todo a su esposa. Le está creyendo completamente todo. Él está casado con la prima de María, que es Daniela. Sí, claro. Entonces, no puedo creer que mi hermano, pasando más tiempo conmigo, conociéndome desde pequeño, sabiendo que yo soy trabajador, respeto a las mujeres, pueda caer en el juego de Daniela. Que dude de ti, que desconfíe de ti y que le dé la razón a María en este caso. Ahora, pues, son primas. Hasta María y Daniela son primas. Lo sé ahora. Daniela, aquí es otra, ¿no? Que Daniela, en presencia de su esposo, no le dice nada a Josué, pero en cuanto se va, empieza a atacarlo. Pero de una manera importante, o sea, le empieza a decir que se lo merece, que es un poco hombre, que, o sea, unas amenazas de que te vas a ir de la casa, yo te voy a echar, cuando además la casa no es de ellos. La casa es de la mamá de Josué y Jorge, quien está viviendo fuera, ¿verdad? En Zacatecas. Sí. Porque está cuidando a su mamá. En Zacatecas, sí, porque hace dos años falleció mi tío. Entonces, mi tío era la única persona que cuidaba a mi abuela. Entonces, fallece mi tío y mi mamá se va rápidamente a Zacatecas. Y desde ese momento que ella se fue a cuidar a mi abuela, ella ha estado allá. Ok. Y le pide a Jorge, entonces, que se vaya a vivir a la casa, mientras ella regresa para que no esté sola. Déjame hacer pasar a Jorge, por favor, que es el hermano de Josué Producción. Adelante. Estoy harto de que mi hermano haya regresado a la casa. Solo da problemas y deja en mal a mi familia. Si yo acepté que mi hermano regresara a la casa, fue porque mi mamá me lo pidió. Pero ahora que sé todo lo que le hizo a su mujer, quiero que se vaya lo más pronto posible. No voy a poner en riesgo a mi pareja Daniela por culpa de los instintos de mi hermano Josué. Ay, Dios. Qué difícil, Jorge. Bienvenido. Ya estás dando por hecho toda la serie de acusaciones que han hecho en contra de tu hermano. Y probablemente son falsas, ¿eh? Mira, la verdad, yo no sé cómo tal, Rocío, ¿no? Yo simplemente, pues, mira, mi mujer me ha contado muchas cosas, ¿no? Quieras o no, pues, al fin y al cabo, pues, yo le creo a mi mujer. ¿Y a tu hermano no? No, ¿por qué motivo? Porque la verdad siempre se la pasa de fiesta. Es lo que no te decía. Eso no quiere decir, a ver, una cosa es que sea alegre y fiestero y otra muy diferente es que sea un delincuente, como lo están diciendo en redes sociales. Eso por un lado. Mira, yo, como siempre lo he dicho, ¿no? A lo mejor nunca terminas de conocer una persona así, por más que sea mi hermano. Ajá. Quieras o no, la verdad, uno nunca, nunca, nunca lo termina de conocer. Y yo siempre estuve contigo. Al fin y al cabo, él siempre se fue, ¿no? O sea, ¿y qué tiene? Y yo te apoyé, yo estuve ahí contigo. ¿Cuándo estuviste ahí? ¿Cuándo estuviste ahí? Acuérdate, ¿cuál una de tus novias? Nunca has estado, mejor cállate. ¿Qué harías para limpiar tu nombre si te acusan falsamente de ser un agresor sexual? Tienes que saber que esta persona trata de perjudicarte. Y, pues, es una persona que no vale la pena seguirle el juego. Compruebas, o sea, ir a la delegación y todo. Y demostrar que yo no fui. Mi ex destruyó mi vida. Ese es el tema de hoy en Acércate a Rocío. Y a ver, ¿qué fue eso de que la exnovia que tuvo Jorge? ¿Qué bronca hubo o qué? Mira, Rocío, hace tiempo él tuvo una exnovia. Ajá. La cual se encariñaron. Y hubo algo bonito entre ellos, sinceramente. Esta chica, por X o Y razón, lo terminó. Mi hermano... Ya no saben ni lo que decir. Mi hermano, ahí te va. Escúchame, escúchame. ¿Yo qué? Mi hermano cayó en depresión. ¿Cuándo cayó en depresión? Iba a tomar. A mí, dime. Se iba de fiesta. ¿Por qué eres mentiroso? Incluso llegó el momento en el que él... ¿Por qué eres mentiroso? ...quería meterse... Nada más dime, ¿por qué eres mentiroso? ...a otro tipo de sustancias. ¿Cuándo me he metido algo? Es más, hasta la chica esta tenía a su hermano que le quería pegar a él. ¿Por qué circunstancias? Ahora resulta que hasta me quieren pegar a mí, ¿no? Por eso, pero ¿sabes quién brincó por ti? ¿Sabes quién te tiró un paro? ¿Quién? ¿Tú nunca. Con esa novia que tú tuviste o que mi mamá me lo pidió? Porque, pero a ver, perdón por interrumpir, pero... ¿Qué le acasa no es de tu mamá? Sí, es de mi mamá, pero yo... ¿Y entonces por qué tú tienes que consentir o no consentir quién entra o quién sale de la casa de tu mamá? ¿Por qué motivo? Porque yo siempre la he tenido a pie de cañón ahí. Pero así como... Yo tengo un año viviendo... Pero dentro, ¿tienen derecho los dos hijos? Sí, pero simple y sencillamente. Por eso, pues quieres, ¿sabes qué? Pues divide. ¿Sabes qué? Por eso no fue allá. Yo no tengo problema en eso. Tú vienes ahorita de buena gente ahí. Vienes con tu carita. ¿Qué vienes aquí? Jorge, sin insultos. Entonces, ¿qué vienes aquí de chillón? A ver, dime. ¿Quién te ayudó a salir adelante? ¿Qué vienes aquí de chillón? ¿Sí, no hay fallasas? ¿Por qué yo te acepté en mi casa? Jorge, 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 permíteme aclararte varios puntos. Uno, no viene de chillón. Dos, es algo gravísimo lo que han hecho con tu hermano. No grave, gravísimo. ¿Por qué lo perdí yo? Le están destrozando la vida. No, señor. Esto es algo a lo que nos enfrentamos todos los días cualquier persona. No, no, no se lo merece, la verdad. No se lo merece. ¿Qué no se merece? No se merece. Ni mi hermano es, yo creo. La verdad. ¿Por qué? Porque te apuesto lo que tú quieras. De mi esposa no es para empezar, ¿no? Te apuesto lo que tú quieras. A ver, dime, ¿qué tanto quieres hablar de mi esposa? ¿Por qué? ¿Y qué tiene de malo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A mí es a la que me dicen no a ti. Por eso, pues, a últimas dímenes. Tú tienes tu cual es que apoiar y aparte con tu salida, yo tengo mi salida, ¿no? Jorge, Jorge. Entonces, cállate. Pero tú cada vez que te vas, tú cada vez que te vas, ella, ella. Y me agarras y me agarras y me dices, ¿qué dices? Ay, dame trabajo. A ver, señores. Aunque sea de barrendero, ¿tú crees que yo voy a querer un golpeador, un violador en mi taller? Por favor, no digas eso de tu hermano, porque te puedes arrepentir. No. La verdad, no me arrepiento. Ojalá, ojalá que sí. Porque yo le creo a mi mujer. Te vas a arrepentir. ¿Qué le crees? Todo lo que me dice. A ver, dime, imagínatelo, Tachan. Él cada vez que se va a trabajar, yo me quedo ahí en la casa. Y cualquier momento, cualquier momento que ella me vea ahí solo, que soy un golpeador, que me voy a morir, que me voy a arrepentir hasta cada segundo y cada segundo minuto de mi vida de lo que le hice a su prima. Dios mío. Mi pareja no es así. Sin saber lo que su prima vivió conmigo porque yo siempre estuve con ella, Rocío. Yo la conozco y ella no es así. ¿Quién? Tiene mi pareja. Yo la conozco. ¿Por qué? Y si fuera así, ¿cómo reaccionarías? Si estuviera acusando y atacando de esta manera a tu... No, yo creo, ¿no? Yo creo. A ver, es más. A ver, señores. Señores, nada más les voy a pedir un favor muy grande. No se pongan a discutir y hablar los dos al mismo tiempo. No se les entiende nada. De verdad, hay demasiado ruido aquí. Lo que venimos es a resolver, solucionar, no hacer crecer más. A incrementar la violencia. O sea, ahora, ¿qué dice? Que mi mujer es una ahí, este... ¿Cómo se le dice? Es una, este... ¿Cisañosa? O sea, una chismosa. Lo vamos a... Imagínate, o sea... Lo descubrimos. Lo descubrimos. Si lo fuera, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo no quieres? Si lo fuera, ¿qué vas a hacer? Le digo también, ¿no? Que no sea chismosa. Adelante con Daniela, por favor. Adelante. Me cuesta creer que mi suegra haya preferido más a su hijo violador que a su nuera María, que siempre ha sido un pan de Dios con ella. Josué siempre fue una pareja muy irresponsable, alcohólico, agresivo. Y María siempre se lo callaba todo por amor. Ahora que está en la casa donde yo vivo, tengo miedo de que me haga algo. Yo lo único que quiero es que Josué se vaya de la casa. Si lo corrieron o lo difamaron, fue por algo, no por buena persona. ¡Ay, Dios mío! Daniela, bienvenida. Gracias. ¿Sabe lo que es difamar a una persona? Pues, es que no es difamación, Rocío. Tú lo dijiste ahorita en tu presentación. O sea, no es chisme, es la verdad. ¿Cómo sabes que es verdad? Porque yo le creo a mi prima. A ver, a ver, mira. Una cosa es que le creas a alguien y otra cosa es que te conste. Y cuidado con tus palabras. Porque la difamación es un delito en nuestro país. Entonces, si son falsas las acusaciones en contra de Josué y tú las estás sosteniendo, tú te conviertes en cómplice de una difamación. ¿Correcto, David? Sí, definitivamente hay una confusión de derecho en donde los conceptos no son ni los idóneos y no es porque ustedes tengan que conocerlos ni saberlos. Sin embargo, debemos de tener mucho cuidado con los señalamientos que manifestamos. Y no solamente porque son familia, sino porque viven bajo el mismo techo. Y además porque cada uno de ustedes tiene un círculo social, tiene un círculo laboral y naturalmente tiene un futuro del cual va a percibir algún ingreso en algún momento como su trabajo. Y si de esto puede depender un señalamiento como el que están teniendo una acusación o una investigación o en un caso dado, pues si la privación ilegal de la libertad como lo es prisión por un delito que hasta ahorita nadie ha acreditado aquí, hay que tener mucho cuidado. Pero hay un interés de por medio que es el inmueble, que es la casa. Entonces, se está aprovechando, en este caso su hermano, de tener la posesión de la casa, de haberla tenido durante tanto tiempo, de la ausencia de su madre por una situación de fuerza mayor y naturalmente cuando alguien llega a un círculo en donde es su casa, en donde ha sido su casa, pero no su propiedad y sí su posesión, pues evidentemente incomoda. Entonces, tengamos mucho cuidado porque sí puede haber un daño moral, sí puede haber una afectación a sus derechos, sí puede haber una afectación a su futuro y es ahí en donde sí podemos hablar de daños y perjuicios, que es una cosa completamente diferente una de la otra. Y si usted ha dejado de percibir los ingresos que había tenido precisamente hasta el momento en el cual se le ha señalado sin acreditar su dicho, como usted lo está diciendo, porque yo creo en lo que me dijeron, eso no es acreditar, eso no es comprobar, eso no es tener una prueba, un documento, un dictamen, una denuncia o una sentencia. Eso es solamente un dicho. Entonces, mientras no acreditemos nuestro dicho, no podemos dar por hecho precisamente que algo así pasó. Claro, o sea, una suposición nunca va a ser validada por un juez, por ejemplo. Él necesita pruebas, o sea, fehacientes, palpables de que eso está ocurriendo. Pero ¿cómo te atreves tú a respaldar a tu prima? Que yo entiendo que cuando la relación se rompe, pues quedó dolida. Pero oye, al grado de afectar a otra persona, a su expareja, yo creo que eso no se vale. Ahora, ¿qué hay de cierto? Que tú cada que sale tu esposo de la casa, Jorge, empiezas a atacar a Josué. Pues sí, Rocío. ¿Qué le has dicho hasta que yo no voy a descansar hasta que te vayas de aquí? La verdad, yo no lo quiero en la casa. Imagínate, Rocío, viví. ¿Y de quién en la casa, perdón? De mi mamá. Ah, entonces, ¿quién está de más? ¿Quién es, Daniela? Por favor, ¿quién está de más? ¿Quién es? Los señores tienen derecho. Ante la ley, en caso de que la señora, la dueña de la casa, disponga que ellos tengan derecho. Porque no precisamente porque somos hijos de la señora, de la dueña, tenemos derecho. No, ella tiene que expresar su voluntad para que entonces yo pueda tener acceso a esa propiedad. Pero, ¿cómo te atreves a hacer algo así? Es una falta de respeto, ¿no? Pues no, no lo creo. Ah, ¿no? Y estarle diciendo tantas cosas como las que le digo, que no las quiero ni repetir, que son exactamente las que pusieron en redes sociales. Lo menos, por favor, lo menos que le has dicho es que se merece todo lo que está pasando, ¿sí o no? Por favor, ¿estás escuchando a tu esposa? Porque me interesa mucho que le escuches. Por favor, Josué, ya admitió que sí ataca a tu hermano. ¿Tú dijiste que no? Porque es un borracho, porque no trabaja, no hace nada. No trabaja, gracias. No haces nada, no haces nada. No, no haces nada. ¿Sabes por qué? ¿Te la pasas encerrado? Borracho, borracho. ¿Tú prima fue la que se encargó de que yo perdiera mi trabajo? Por borracho, por mujeriego, por eso. ¿Ahora de lo que estás provocando? ¿Qué tanto estás ahí diciéndole de cosas a mi hermano? ¿A mi mujer? ¿No? ¿En verdad te sientes a gusto de hacer esto entre familia? Señores, yo estoy con mucho gusto tratando de ayudarles. Pero si ustedes no me ayudan, definitivamente yo tendré que cancelar el programa. Me duele mucho, Rocío. Ok, te duele, pero no vamos a avanzar con ese dolor. Tenemos que hablar y solucionar. Hablar, no discutir, ni caer en provocaciones. Es que si supieras lo que yo siento, Rocío, simplemente tú no vas a permitir que hablen mal de tu pareja. Si tú supieras lo que yo siento, yo no permitiría tampoco que hablen mal de alguien de mi familia, y más sabiendo que no es verdad. Tú dijiste, antes de que entrara Daniela, que si se comprobaba que Daniela está ofendiendo a tu hermano, que estaba de cizañosa, literal, esa fue la palabra que se empleó, que tú le ibas a decir que no fuera chismosa. Sí, la verdad, ¿por qué andas de chismosa entonces? Yo no, es la verdad, Rocío. ¿Por qué andas de chismosa? Es la verdad, no hace nada, no hace nada. O sea, al fin y al cabo. Daniela, ya te lo advirtieron. Sí. Fíjate lo que estás diciendo. Es lo que estoy diciendo, sí. Es un delito, la difamación. Pero no es difamación, es lo que hace. No hace nada, Rocío. No hace nada, Rocío. No trabaja. Por favor, por piedad, se los pido. No trabaja porque le ocurrieron de su trabajo gracias a todas las difamaciones que hizo tu prima, María. Por eso no trabaja. Por eso no tiene ni siquiera un lugar donde vivir. Por eso se fue a vivir a la casa de su mamá. Y te voy advirtiendo, tiene el mismo derecho que tu esposo de estar en esa casa. Sí, pero no ayuda, no ayuda nada, Rocío. ¿En qué quieres que te ayude, perdón? Pues mi esposo me da el gasto. Él ni siquiera da gasto. Quiere comer de a gratis. ¿Y por qué te va a dar gasto a ti? Porque yo hago la comida, Rocío. Yo hago todo. ¿Y come de tu comida? Sí, sí. Sí, come de mi comida. Porque él, pues como te lo vuelvo a repetir, él es un mantenido. ¿Por qué motivo? Yo soy mecánico. Yo soy mecánico. Pero yo tengo mi taller mecánico. ¿Sabes por qué no? Porque imagínate, dice, me pidió trabajo. Adelante, no hay falla, yo se lo doy. ¿Y tú crees que voy a tener gente sabiendo cómo lo han tachado? O sea, también ponte en mi lugar. Es lo que yo quiero que entiendas. Increíble. Son dos únicos hermanos. Dos únicos hermanos. Sí, pero imagínate, o sea, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir de mi taller? ¿Estás de acuerdo? Trabajo. Ya no puedo ni salir a la calle, Rocío. ¿Por qué no puedes salir a la calle? Porque ella, Daniela, se ha encargado de enseñarle las publicaciones a los vecinos, de decirles que yo soy un violador. Y eso lo supe por un amiguito de confianza. Delito, delito, pero gravísimo. Como porque difundir información, además, que afecta a otras personas, está mal. Pero yo no lo difundí, Rocío. O sea, dices que es un delito. ¿Cómo tiene las comprobaciones para decir que mi esposa está haciendo un delito? Jorge, él no te lo va a comprobar, te lo voy a comprobar yo. Por eso mejor moderen su tono, porque se están metiendo en broncas. Y no te lo voy a decir yo, te lo va a decir el abogado. Pero alguien que está difundiendo información falsa, que además está afectando a otra persona, información que no está verificada, que no viene de ninguna fuente fidedigna, Dios mío, es un delito, David. Ni mucho menos autorizado por la persona que aparece en esa fotografía, en esas publicaciones, en donde se está utilizando su nombre. Y sinceramente hay una incongruencia y un silogismo que no estoy llegando a entender y no me llevo a otra cosa que no sea la falsedad. Porque precisamente esto es lo que sucede cuando ya se arrincona, cuando ya se confronta, ya se les puede decir las consecuencias de derecho. Es que yo no fui, es que yo no lo escribí, es que yo no le dije a nadie. Pero llevamos todo el programa manifestando estos hechos. Entonces, ¿lo estamos diciendo o no lo estamos diciendo? ¿Lo estamos aceptando o no lo estamos aceptando? Eso es un error y es una confusión total. Perdón que lo interrumpa, perdón que lo interrumpa, discúlpeme. Yo he estado con él, hay veces que nos hemos tomado unas copas, todo eso. Yo le he visto cómo se pone, después de unas copas, se pone loco. ¿Tú crees que, imagínate, en una de esas loqueras, en una de esas loqueras, ¿no crees que le haya querido pegar? ¿Lo crees capaz? Sí, lo creo capaz porque conmigo se quiso poner loco. Pero no ha pasado y en el momento en que eso ocurra, usted tendría, y cualquier persona en su sano juicio, acudir a llevar a cabo la denuncia. Hay lesiones, hay violencia física y hay una agresión. Tengo cicatrices, tengo alguna afectación, tengo moretones, tengo rasguños, tengo cualquier seña particular resultado de una riña, resultado de una golpiza, resultado de una agresión física. Pero esto no se puede acreditar con que imagínense que yo creo que si se pone a tomar y en una de esas, en su recámara... No podemos hablar de un acontecimiento futuro que pueda ocurrir o no pueda ocurrir por nuestra creatividad mental. Eso no es una acusación de derecho, ni mucho menos algo que tenga consecuencias. No, si no tiene sustento. Ahora, ¿qué le llamas ponerse loco? O sea, me quiso golpear, me quiso golpear. ¿Sabes por qué fue, Rocío? Porque estaban unos amigos ahí, Rocío. Y uno de esos chavos se le quiso poner al brinco a él. Y yo salté, pero como él es bien amigo de él, se le quiso dar la razón a ellos y se puso en contra de mí. O sea, lo quisiste defender y por eso te atacaron a ti. Por sus amigos, yo lo quise defender a él. Te voy a decir cómo estuvo la situación. Estábamos en la casa, sí, yo tenía a mis amigos. Estaban todos actualizados. Sí, estábamos. O sea, ya de ahí está mal. No, permíteme tantito. El que se puso loco con uno de sus amigos, con uno de ellos todo, ¿por qué? Por llevadera, Rocío. No es cierto. Se empezaron a llevar, el otro no aguantó. Sí, estábamos jugando. Yo le dije, oye, cálmate. Le dije otras palabras de más. ¿Cuándo le dijiste cálmate? Porque Luis... No hasta me dijiste. Yo se lo dije, le dije cálmate. ¿Sabes qué? Y no te pusiste de tu lado. ¿Te quieres aventar un tiro? No, yo no te dije eso. Yo te dije, ah, ¿te quieres meter conmigo? No te dijiste eso. Yo que soy tu hermano. ¿Y qué te dije? Va, no hay falla. Ayudándole a alguien más, que no es tu hermano. ¿Te vas a poner de ese lado? No, no. Por eso te dije eso. ¿Cómo te pusiste del lado de los cuates? Te dije, va, cálmate. Si quieres meter, yo no voy a meter las manos. Aquí no va a haber problemas. Jorge, te pregunto. ¿Qué harías si te compruebo que todas las acusaciones en contra de tu hermano son falsas? Pues, manda la goma todo, ¿o no? ¿Qué es todo? Yo pienso que a ella, ¿no? No es falso, porque yo sé cómo fue él con mi prima. ¿Por qué motivo? Yo te voy a decir algo. Una cosa es que sí hables con ella seriamente, porque obviamente no debe de estar sucediendo ese tipo de cosas y mucho menos tienes que estar acusando a Daniela, a nadie, llámese cuñado, llámese a quien sea, de algo que no te consta y apoyar. Ay, yo voy ahí a apoyar, sí, sí. No saben ni de qué se trata, pero ya vas a apoyar, ¿no? Si realmente a tu prima le hubiera pasado algo, apoya a tu prima, que vaya y que denuncie y que demuestre. Con papelito, a ver los golpes, a ver dónde está. Sí, pero ya te vino a contar la verdad de su bebé. ¿Qué pasaría? ¿Te atreverías a pedirle perdón a tu hermano? Sí, lo hago. ¿Y prometer creer en él ciegamente? Sí, lo prometo. Ok, perfecto. ¿Lo está retando? No, pero es que por qué va a creer en él si él ha visto cómo es él. ¿Sabes por qué? No, es que él ha visto cómo es él. Por favor, ¿sabes por qué puede creer en lo que le estoy diciendo? Porque la que investigó fui yo y la que tiene las pruebas fui yo. Y entonces tú podrías ser denunciada por difamación de honor. Y eso te puede llevar a la cárcel. ¿No? Vamos a ver, es tu palabra contra la mía, ¿cierto? Tu hermano no tiene a dónde ir. ¿Lo aceptarías en la casa que ambos heredaron? Claro que sí. Yo creo que hay un espacio siempre para estar ahí. Y el apoyo mutuo es importante. ¿Tu hermano no tiene a dónde ir? ¿Lo aceptarías en la casa que ambos heredaron? Sí. Porque es mi hermano. Sí, sí lo aceptaría porque mientras yo tengo una buena relación con mi hermano, sí, sí aceptaría. Mi ex destruyó mi vida. Ese es el tema. Y hay una aclaración bien importante que tenemos que hacer aquí en el programa público porque obviamente se trata de informarlos bien, no desinformarlos, ¿verdad? Y tenemos que aclarar un punto donde hemos hablado del término difamación. Y este ya fue derogado hace aproximadamente cinco años o poco más, no lo sé. Pero en lugar de utilizar ese término, se ha transformado en daño moral, afectación a la imagen u otros. Lesiones. Lesiones también. Ok, entonces, al final del día, pues sí, está muy claro que tendría que levantarse una denuncia por estar afectando a una persona, dañando la imagen, la afectación económica, psicológica, moral, por supuesto, de Josué en este caso, ¿no? Sí, precisamente el daño moral, a pesar de que es muy subjetivo hablar del mismo, porque cómo se califica, cómo se evalúa o cómo podemos determinar la afectación de una persona resultado de un señalamiento de una manifestación. Es muy complejo determinarlo, incluso hay jurisprudencia y hay materia de amparo que ha sido y ha sido determinado, le ha costado mucho trabajo poder cuánto tengo que indemnizar o reparar el daño a una persona que ha sido afectada en su moralidad. Entonces, afortunadamente, este tipo de lesión a su imagen o este tipo de afectación, no solamente a su patrimonio, a su modo de vida, a su ámbito social, pues como lo hemos dicho, es una lesión social y también es un impedimento y una vulneración de sus derechos, particularmente en el artículo octavo de la Constitución, en donde habla de petición, cómo tenemos que ser oídos y vencidos en juicio, pero siendo escuchados por una autoridad y naturalmente también con las etapas procesales que puedan acreditar si somos responsables o no, o en palabras mejores, culpables o no. Pero el daño moral, la afectación y el daño moral precisamente se resumen en esto. Claro. Ahora, cuánto odio junto, ¿no? En dos hermanos, Irene, me llama mucho la atención. Pareciera como si desde chiquitos algo se debieran y crecieron así como que con ganas de cobrarse en algún momento y llegó el momento, entonces está el pretexto perfecto para descargar toda mi ira. Qué triste, a mí me da mucha tristeza. Fíjate que sí, y hablábamos del daño que se está causando en este momento a Josué, que es un daño emocional también muy evidente, pero es obvio que entre estos dos hermanos la palabra solidaridad no existe, al menos Jorge lo está manifestando claramente, porque es justo, a lo mejor los hermanos no se llevan bien, siempre competimos, siempre traemos algún pique con un hermano, pero ya llegar a este punto en donde yo prefiero creer en un supuesto, ¿verdad? Que me dijo mi esposa, que le dijo a la prima que nada se ha confirmado. Poner un entredicho. En vez de por lo menos decir, mira hermano, porque esto hace un hermano, un hermano carnal, como es en este caso, o esas personas que tenemos como hermanos. Yo no sé si esto es verdad o mentira, pero tú cuentas conmigo, aquí estoy para ti, y si me necesitas, aquí estoy, y si quieres que alguien crea en ti, yo voy a creer en ti, porque también estamos confundiendo la palabra solidaridad, Daniela. Tú puedes ser solidaria con tu prima, tú puedes ser amorosa con tu prima, pero no puedes dar por hecho nada que ella no haya confirmado, y mucho menos agredir al supuesto agresor, porque hasta en derecho nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Lo contrario, así es. Entonces, él es inocente, él es inocente hasta que se demuestre que es culpable, entonces, todo lo que se le está diciendo es una afectación emocional tras otra, porque él viene de pérdidas. Seguramente María, a su modo, está sufriendo una pérdida, pero a través de la venganza. Pero yo también veo que aquí, entre estos dos hermanos, como tú comenzaste tu pregunta, habría de parte de Jorge, al menos de manera muy clara, una especie de venganza. Como este es mi momento en que yo tengo el poder, yo tengo el sartén por el mango, tú estás debilitado ahora, bueno, yo aprovecho para aplastar todavía más tu dignidad, estás dearrimado en mi casa, permito que mi esposa te diga lo que quiera, en fin, entonces, evidentemente hay cosas que no se han solucionado seguramente desde la infancia. Yo diría que recordemos que como seres humanos, lo único que podemos hacer es, primero que nada, ser solidarios. Y en la solidaridad está escuchar, podemos escuchar incluso a ambas versiones, y no en ningún momento agredir a ninguna otra persona que a ti, de manera personal, no te haya hecho nada. Claro, y digo, el que sea mi prima no quiere decir que tenga la razón, porque el que quiera yo apoyarla, pues te voy a apoyar en qué, mamacita, o sea, si realmente tiene la razón, pues primero investigamos y luego hacemos las cosas bien ante la ley, no voy a estar atacando a mi cuñado, o sea, en todo caso me mantengo al margen, pero no atacándolo de esa manera. Pero es lo que se ve, Rocío, es lo que se ve, porque desde que mi prima perdió el bebé, ni siquiera estuvo ahí, Rocío, te aseguro que han de haber estado. ¿Tú querías con ellos? No, pero mi prima me habló. Y tú crees en ella, ciegamente. Pues sí, Rocío, ¿qué piensas? Pues hoy puedes cambiar tu punto de vista considerablemente. A ver, señores, ¿su mamá sabe de esto? No. Afortunadamente no tiene redes sociales, creo, pero está aquí, ya sabe de esto. Alicia, por favor, imagínate la mamá viendo pelear hacia sus hijos. O sea, Jorge estuvo a dos de tupírselo a golpes. Si no lo frenamos, a su propio hermano. Todo por un supuesto. Bienvenida, Alicia. ¿Qué haces aquí? Por favor. Tú cállate. ¿Qué hace aquí? Invitada por mí. Tienes mi arco. Espero haberte respondido. ¿Cómo es posible que tu propia sangre le creas esa? ¿Qué haces aquí? Por eso, allá tiene, ¿no? A mí no se queda inventada. Alicia, Alicia. Deberías reclamarme a mí. Deberías reclamarme a mí. No, no, déjate, Alicia. ¿Qué haces aquí, Alicia? Sí, señor. Sí, señor. A mí no me venga y me diga que yo soy una diosa. Alicia, te puedes sentar, por favor. Discúlpate, Rocío. No, 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 aquí, no, acá. Discúlpate, Rocío, por favor. Pero ya escuché todo. ¿Cómo es posible que esa señora venga? Maite, te pido un favor. ¿Podemos invertir los lugares? Gracias. Perdón, pero te tengo que poner como escudo. Porque entre tus propios hijos. Pero es que, ¿cómo es posible? Pero, a ver, eres una señora. Compórtate como tal. Entiendo que te puede doler, ¿correcto? No, no, Rocío. Pero. Yo tengo dos varones. ¿Qué es lo que hace? Eso es lo que provoca. Ninguna circunstancia preferir una cosa así. Yo no lo hago nada. Yo no lo hago nada. A mí no me venga. Venga, que soy viva. Suspendemos entonces, señores. Suspendemos y no vamos a poder solucionar. ¿Les parece bien? Ok. Vamos a hablar, ¿cierto? Sí, Rosy. Les voy a pedir un favor bien grande. A ver si así me hacen caso. Jorge y Josué. Respeten a su mamá. Su mamá ya está aquí. Se supone que no sabía nada. Ya se enteró. Y ahora yo soy quien necesita escucharla. Yo creo que su mamá merece estar en paz. Dada la circunstancia, además, por la que se fue a Zacatecas, ¿correcto? No se fue porque se le dio la gana, ni mucho menos. Es una emergencia. Es algo importante que tiene que atender. Sin embargo, no se vale que ustedes que se quedaron acá estén haciendo de las suyas ahí en nombre de ti, Alicia. Porque además, quiero decirte que ya Jorge, de pronto, se aventó aquí la puntada de que, digo, que no lo dijeran los míos porque yo no sé cómo les va, ¿verdad? Pero, pues, si no, si quieres, echa barda, echa barda ahí en la casa para que tú te quedes con la mitad. ¿De quién en la casa? Mía. Mi esposa hace 15 años que falleció. ¿Por qué no vives bien? La dejó. ¿Por qué? Me fui, Rocío. ¿Por qué? Porque mi hermano hace dos años falleció. Mi mamá era el que cuidaba a mi madre. Entonces, pues, desgraciadamente, yo tengo que apoyar a mi madre. Entonces, él me dijo, yo le di cabidad, él me dijo, mamá, a esta señora la corrieron de su casa. ¿A Daniela? Sí. ¿Por qué? La corrieron por... ¿Y por qué motivo te corrieron tus papás? Tú no te fuiste a vivir con mi hijo. No seas chismosa. ¿Por qué te corrieron? A mí no me corrieron, Rocío. Por favor, ¿por qué te corrieron? A mí no me corrieron. Nosotros nos quisimos juntar. Es cierto que corrieron. A mí no me corrieron. No seas chismosa, señora. ¿Por qué me dijiste que la corrieron? No, no me corrieron. Por andar bien. Porque le faltas al respeto a la mamá de tu marido. No, 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 no. ¿Qué parece bien? No, que no venga y diga mentira, Rocío. Yo no soy ninguna arrastrada, ninguna víbora, nada. Por favor, por favor, ¿estás viviendo en su casa y le faltas al respeto a la dueña de la casa? Pues entonces que tampoco me amas. Que además es mamá. Me falta el respeto. Me falta el respeto. Me falta el respeto a mi mamá. Oye, Jorge, entonces tú también le faltas al respeto a tu mamá. No, no le falta el respeto. Sí lo estás haciendo. Sí, pero ¿por qué? Porque ve cómo se pone también. Ya cómo lo contaminó de sus mentes y de sus ideas. Yo no contaminé a nadie. Yo no contaminé a nadie. No contaminé a nadie. Nada más que grave. ¿Por qué te metes? Ahora resulta que los papás tienen que prácticamente pedir autorización para hacer ciertas cosas a los hijos. ¿Está en algún lugar del código, David? No, de ninguna manera. Sin embargo, creo que como lo manifestamos antes, hay una confusión en donde pareciera que tener la posesión de un inmueble que precisamente por caridad, y bien su madre se lo ha comentado, se le ha brindado, pues pareciera ya que entonces estamos viendo cuál es el interés real, ¿no? Incluso no solamente el hijo. ¿Una obligación se convirtió, no? Pareciera que es así, y créame que ni siquiera la posesión nos podría dar una propiedad de un inmueble en algún momento dado, si no es mediante un juicio, para aclararlo, o su capión o prescripción adquisitiva o negativa. Pero en este caso, independientemente de que haya aparecido su papá, pues sobrevive su madre. Entonces, hay que respetar los derechos sucesorios, hay que respetar los tiempos procesales, y no se puede hablar ni mucho. Y me gustaría aclararlo para el público en casa. No hay heredé en vida. Eso no existe, y es un conflicto jurídico, y es una confusión terrible, porque para que se pueda heredar, se tiene que dar algo. Claro. Que una persona fallezca. Entonces, hasta que alguien no fallezca, no hay herencia. Lo que se dé en vida se llama donación. Así es. No hay otra cosa que no sea así. Así es. En este caso, lo que usted tiene es la posesión que le ha brindado a su hijo o a sus hijos, o en este caso, hasta que no exista una sucesión testamentaria o intestamentaria, evidentemente el 50% es para usted, y el resto es para sus dos hijos, en igualdad de proporciones, y no en igualdad de condiciones respecto al criterio de cada uno, o como lo han llevado hasta ahorita, porque también ese es el otro riesgo. Yo he construido, yo he tenido, yo he poseído. Sí, tengo derecho. Y quedó esto. Sí. Entonces, tengamos mucho cuidado con lo que hagamos. Alicia, ¿tus hijos se pelean así? No. ¿Es la primera vez que tú los ves así? Sí. Yo te decepciono más de Jorge Luis. ¿Por qué él se refiere a ti así, de esa manera, en como lo está haciendo ahorita? Sí, porque nunca ha visto por mí. Ella nunca ha visto por mí. El que veía por mí era mi papá. Y desgraciadamente hace 15 años lo mataron. Tantito, José. Y al fin y al cabo, tantito. ¿Quieres o no te voy a decir por qué le creo a mi mujer? Te pregunto. Porque mi papá era policía y trae los inscritos. Por favor, paga renta. Por favor, por favor. Se lo suplico, por favor, Josué. Sí, rara. ¿Paga renta? No. ¿Dónde vives? En la casa. ¿De? De mi papá y de mi mamá. De tu mamá, porque tu papá falleció. Lo acaba de decir él, el 25% es mío. Entonces, yo vivo en lo mío. No cabe duda que cada quien escucha lo que quiere escuchar. Eso sí, tu mamá te lo deja. Porque hoy por hoy, la heredera es tu madre. Una, dos, vives en su casa. Te parece poca cosa vivir en la casa de tu mamá. Y no pagar renta. Nunca visto por mí, pero vivo en su casa. Y además, y además, además, o sea, le falta el respeto. No pago renta, pero pago agua, pago luz. Y todavía mantengo a su hijo que más quiere. Bueno, ya está también, anda que quieras que te lleve el desayuno a la cama tu mamá. Si tanto lo quiere el apoyo, pues que se lo lleve con mi abuela. Fácil y sencillo. ¿Y por qué no te vas a tu esposa? ¿Y la señora? ¿Y por qué me voy a llevar? Porque es mi casa. Se van a ir los dos. Se van a ir los dos de quien estaba viviendo. De José, por favor. Y todo, fíjate todo lo que, por eso es que yo sí, me queda clarísimo, Irene, que aquí hay cosas que no se han hablado. Hay pasados y pleitos enconados que no han salido y que se están detonando en este momento por esta situación que le está afectando tristemente a José. Y ve nada más todo lo que está saliendo, ¿no? Ya, como bien lo detectaste, David, salió a relucir el interés clarísimo de quedarse con esa casa. Y Jorge no termina de entender que a falta de su padre existe su madre. Digo, ya nada más por una cuestión moral, simple respeto. Dios mío, o sea, la casa es de mi mamá, ¿no? Ya cuando mi mamá decida y si quiere que me deje algo y le dejará también en parte proporcional al otro hijo. Pero si no, y si decides vender la casa y comerte el dinero y viajar por el mundo, yo no le voy a... Son problemas para él. Problemas para ti. ¿Perdón? Yo no me salgo, ¿eh? De la casa yo no me salgo. Porque al fin y al cabo era de mi papá. Mira, no venimos a eso. Venimos a un problema de tu hermano. Pero de una vez, para que tengas la información bien, ¿ok? Si tú no te sales, te saquen. O sea, te salen, ¿no? Así de sencillo. Pues sí, evidentemente hay una notificación, hay un juicio. Les va a costar, pero no me van a sacar. Naturalmente va a tener un costo. Sí. Y naturalmente también a quien tenga que hacer la mudanza en el momento del desalojo, pues también le va a generar un costo. Es lógico que usted no es ni propietario, no es ni arrendatario, no tiene un contrato de comodato. Entonces es muy sencillo y lo dice la acción reivindicatoria respecto de inmuebles. En calidad de que se encuentra usted ocupando este inmueble. Así es. No soy propietario, no soy arrendatario, no tengo otro contrato, no tengo ninguna posesión de manera de buena fe o de mala fe, porque también existe. Entonces tiene tantos días para abandonar el inmueble. Y dado incumplimiento de ese tiempo o de ese plazo, se otorga sí un oficio y una autorización para poder romper cerraduras, desalojar, fuerza pública, naturalmente como lo es policía. Y pues cordialmente y no, se desocupa el inmueble y se le entrega la posesión al legítimo propietario. Ahora, si te llegaras a animar, pues te ayudamos en el proceso. Pues al fin y al cabo la tierra es la que la trabajan. Pues sí, tristemente veníamos a aclarar una situación. Y mira todo lo que detonó. ¿Qué tristeza? Para una mamá, ¿qué tristeza? La ingratitud es la palabra que predomina en este momento. Ahorita mismo. La decepción y la ingratitud. La decepción que siente una madre al escuchar esta ingratitud. Y este nivel también de resentimiento acumulado por alguna razón. Hablaste de que tu padre era policía, de que lo asesinaron, esto no... Pero entonces hay ahí como mucho dolor guardado y mucho dolor que sale ahora. Y decir, bueno, el solo hecho de que tu mamá te dio la vida es algo que merece agradecimiento. La idea de que la mamá me tiene que dejar porque soy su hijo también es totalmente falso. Porque ustedes dos como pareja son suficientemente jóvenes para trabajar, rentarse en un departamento y no estar de arrimados en una casa en la que evidentemente no merecen estar. Porque dice que la tierra es de quien la trabaja, pero no la trabajaste tú, Jorge. La trabajó tu papá y tu mamá para tener esa casa. No les has trabajado tú. El que tú vivas ahí no significa que estés trabajando por obtenerla. Yo tengo un año viviendo ahí. Y eso no es trabajo. ¿Y ese año? ¿Cómo no? Ese no es trabajo. Pero lo acabas de decir, la tierra es del que en la trabaja, yo pago luz, pago agua. ¿Por qué estás? O sea, pero eso lo harías en cualquier lugar donde vivieras, tendrías que pagarlo. Vivir en un lugar implica un gasto. Eso no es trabajar. O sea, vivir tiene un costo y vivir en una casa, en un techo, cuesta en cualquier lugar y no tiene por qué costarle a tu madre su patrimonio, ni por qué generarle a la familia todo este rompimiento en el que están sacando a relucir tantas cosas tan terribles guardadas allí en el corazón que lo único que están haciendo es destruyéndose a sí mismo. Pareciera, ¿sabes qué me parece, Irene y David, público? Que como que es el pretexto perfecto para detonar cualquier cosa y deshacerme. No solamente de Josué, también de mi mamá. Y eso me genera una profunda tristeza, de verdad. Y honestamente lo tengo que decir, estoy sorprendida. Yo creí que en el momento en que llegara Alicia, viva la Santa Paz, llegó la autoridad, ¿no? Llegó la autoridad, o sea, me calmo. Se puso peor la cosa. Ahora, ya se olvidaron por lo que estamos aquí. Ya esto se fue a la casa. Y estamos hablando de otra cosa mucho más grave que la casa. Y que quién se quede con la casa, que las acusaciones en contra de Josué que María hizo contra Josué sin demostrar ninguna prueba. Ahora, yo les dije que tengo pruebas. Y tú prometiste, Jorge, que si yo te las presento... Yo les pido perdón a ellos. Me parece muy bien. Yo se lo dije. Y hasta te irías de la casa, supongo, porque tu madre... Sí, a fuerza, porque yo tengo los pantalones suficientes para agarrar. A tu madre es para que te le hinces. Si yo te presento las pruebas, ¿te le hincarías a tu mamá? Sí, yo me linjo. Vamos, pues. Pásenme a mi prueba principal, por favor, de una vez. María, adelante. Conste, ¿eh? Sí, sí. Yo me linjo. Yo no tengo por qué esconderme de nadie. Bienvenida, María. Veinticinco años y esos alcances. ¡Guau! ¿Has oído del karma? Sí. ¿Qué es el karma para ti? Son cosas que se te regresan, que haces mal, ¿no? Así es. ¿Por qué tanta rabia en contra de Josué cuando te quiero recordar algo que es triste para ti, pero también lo ha sido para Josué? Los dos lo vivieron de manera diferente. ¿Sabes por qué? Porque somos seres individuales y los duelos no pueden ser los mismos para cada persona. La pérdida que tuviste del bebé también lo fue para Josué. Y hay personas que pueden incluso estarse carcajeando de la risa y estar sintiendo dolor. Es su forma de expresarse. Qué sinvergüenza te ves, de veras. Tú cállate, por favor. Me dan ganas de agarrarte unas calcetadas. Agárreme, agárreme. ¿Qué hizo Josué para que tú actuaras con tanta rabia? ¿Puedes voltear a ver lo que tú misma escribiste? Sí. Solo una de las cosas que publicaste, lo demás. Y eso de verdad lo hice simplemente para demostrar público, como ejemplo, lo que no debemos hacer. Lo que de verdad no merecemos nadie. ¿Qué pasó, María? Por favor, Alicia, Josué, por favor, señores, por favor. ¿Tú demostraste que me querías? Yo siempre te lo demostré. ¿Tú lo demostraste? Siempre estuve contigo. Claro que no, no es verdad. Esos tres años que estuve contigo, te di todo. Te di todo y dejé de hacer cosas por estar contigo. Por eso esos tres años te di lo mejor. ¿Y tú también los tiraste a la basura y empezaste a inventar una serie de cosas? Yo no los tiré a la basura. ¿Cuándo te golpeó? Él no te ha dicho lo que dice. Yo nunca te golpeaba y nunca te violé. ¿Y por qué le pusiste que sí? ¿Me golpeó e intentó violar? Porque él destruyó mi vida, Rocío. ¿Ah, sí? ¿O la destruiste tú solita? No, él la destruyó. Lo que tú hiciste fue peor. ¿Cómo te destruyó la vida? Por favor, ¿cómo te destruyó la vida? Mira, Rocío, yo cuando empecé una relación con él... ¿Te intentó violar? No. ¿Lo que escribiste es falso? Estás ardida, ¿no? ¿O lo dices tú o lo digo yo? ¿Lo que escribiste es falso? ¿Es falso? María, ¿por qué no me sostiene la mirada? ¿Eso que escribiste es verdadero o falso? ¿Qué sabe qué? Es falso, Rocío. O sea, que a causa de todo eso tú estás haciendo que yo peleé con mi familia. A ver, dime cuántas veces, dime cuántas estuve discutiendo. Pues sí, prefiero a mi familia. Sí, tú no tienes una familia tan buena. No tienes una familia tan buena. No, no es buena. Pero tan siquiera habla con la verdad. ¿Qué clase de hermano tienes? No como ustedes, viejas chismosas. ¿Qué clase de qué? Diles, diles, que yo sufría, yo sufría. A ver, señores. ¿En serio? ¿Y tú todavía sos la mano? Por favor, señores. Tienes dos hijos. Uno vive en tu casa con su novia y el otro no tiene a dónde ir. ¿Cómo lo resolverías? Pues si apoya a uno, tengo que apoyar al otro. Entonces, yo soy de esa idea, siempre apoyarlos. Que se fueran para no tener problemas con ninguno de los dos. En la cual todos convivan sana y armoniosamente. No es fácil, pero trataría de hacerlo. María, tú entraste diciendo que Josué te destrozó la vida. Y tú ahora, pues, te empeñas en destruir la suya. Yo no sé qué se siente, pero lo que sí te puedo compartir es que cuando alguien me ha intentado y he hecho daño, yo pago con la moneda opuesta. ¿Es lo mismo que yo hice? No. No. Claro que sí. No. Claro que no. Cada quien da lo que tiene dentro, lo que tiene en el corazón. Entonces, ¿yo cómo voy a ser como esa persona que supuestamente me hizo daño? Una, o la ignoro, o la bendigo y ¿sabes qué? Yo sigo mi camino. Pero ¿cómo voy a destruir? ¿Quién soy yo para destruir a una persona? ¿Por qué? Porque él destruyó mi vida, Rocío. Él la destruyó de la manera que no le deseo a nadie. Tú ya no tienes vida. Pues no. Porque yo te veo respirando. ¿O por qué dices que te destruyó la vida? Tal vez esté respirando. Pero tengo el corazón roto, Rocío. Tengo un vientre vacío cuando en un cierto momento lo tuve lleno de vida. ¿Alguien te provocó perder a tu bebé? ¿O fue una pérdida natural? Fue un aborto espontáneo. Entonces, agradece a tu cuerpo, a la naturaleza, al universo, a Dios, el que haya sucedido de esa manera, de esa forma. Porque seguramente no era un producto que viniera bien. Estás muy joven. ¿Cuántos años tienes? Tengo 25 años. ¿Puedes ser mamá o quedaste imposibilitada para ser mamá? Pero, Rocío, tal vez puedo ser mamá, pero yo no voy a volver a ser mamá del mismo bebé. De un bebé que se hizo con tanto amor. O sea, que tuviste amor por Josué. Sí. ¿Cómo puedes haber sentido amor y tanto odio hacia la misma persona? Porque... Porque Josué... Josué destruyó mi vida rotundamente. Tú no sabes... ¿Cuánto poder le das? Tú no sabes lo que él hizo conmigo. ¿Qué hizo? Mira, yo cuando me fui con él, le di la espalda a toda mi familia. Mi familia no quería que estuviera con él. Yo estaba estudiando. Mi mamá me apoyaba. Pero cuando ellos se enteraron de que yo empecé a andar con José, pues, rotundamente me retiraron todo su apoyo. ¿Y por eso te destruyó la vida? No. Fue una decisión que tú tomaste. A pesar de lo que te hayan dicho, fue una decisión tuya. ¿Cierto? Sigo sin entender en qué momento Josué llega como Terminator y termina con tu vida. Pues porque yo me fui con él, Rocío. Yo le di mi vida. Le di tres años de mi vida. Lo quise. Él también. Lo amé. Él también. Lo cuidé. Él también. Yo también te quise y yo también te amé. No, es verdad. Tú nunca me quisiste. Yo di lo mejor de mi vida. Yo di lo mejor de mi vida por ti. Tú nunca me quisiste. Y a pesar de que tus papás te dieron la espalda, yo estaba viendo la forma de apoyarte para que siguieras estudiando. Yo te di esa pauta y te dije, nada más déjame que me vaya un poquito mejor y mira, te voy a meter a estudiar otra vez. ¿Por qué? Porque de esto se trataba y lo hablamos tú y yo. Nos vamos a superar, nos vamos a apoyar porque todo esto tiene que ser recíproco y siempre tienes que tener la empatía. No, no es cierto. Yo siempre lo hice. No puedes creer tanto en él, Rocío. No puedes creer tanto en él. Yo no creo en nadie. Yo investigo. Mucho menos en ella después de todo. Yo no me pongo del lado de nadie. Simplemente observo, investigo y actúo. Es una persona despechada. Así de sencillo. Y jamás en la vida, y te lo puedo jurar, ni siquiera la persona que me haya hecho más daño en mi vida o alguno de mis hijos, le deseo que le vaya mal. Que le vaya como se merece. Eso se lo merece. Yo tomar mi tiempo para hacerle daño a la persona. Eso se lo merece, Rocío. Yo no me merezco nada. Eso se lo merece. Por lo menos él tuvo una casa en donde irme a vivir. Yo me merezco ser feliz. Yo ni una casa tuve en donde irme a vivir. Tú te fuiste con tu amiga. Porque te fuiste tú, María. No cambie la historia. No me trates de contar una historia que no me sé. ¿Cómo querías que viviera al lado de una persona así? No lo sé. Una persona que te dio todo, que luchó por verte feliz. El amor entre ustedes se transformó y no precisamente los unió. Cuando dos seres humanos se aman realmente, aunque tengan una pérdida como la que ustedes tuvieron de un hijo o de un bebé, quedan unidos, Irene. Vuelven a intentarlo, buscan la forma, buscan la ayuda terapéutica para estar juntos, entendiendo este proceso tan doloroso que, vuelvo y repito, no es el mismo para el hombre que para la mujer. Pueda inclusive hasta ser más doloroso para el hombre a veces, aunque no haya llevado el bebé en el vientre. Pero reaccionamos de diferente forma. Y tiene que ver también la edad, tiene que ver tu contexto, tu momento. El problema que yo veo aquí, María, es que tú le entregaste completamente tu vida y tu voluntad a un hombre y tú te olvidaste de ti misma. Efectivamente, la pérdida de un bebé es algo muy doloroso, pero cada quien reaccionamos ante esa pérdida de manera distinta. Tú incluso dices, tengo un vientre vacío. Tu vientre no está vacío, ya no está ese bebé, pero estás llena allí de lo que tú le pongas, de amor, de odio, de resentimiento. Porque acuérdate que en el estómago es donde sentimos esas mariposas cuando nos enamoramos, pero también todo ese odio, todo ese coraje. Tú llena ese vientre de lo que tú quieras tener en tu vida. Si esa relación se acabó fue porque los dos no lo supieron hacer, porque los dos no se supieron comunicar, porque cada uno vivió su duelo por separado y porque quizá eran muy jóvenes y muy inmaduros. Cuando el amor se somete a estas pruebas, nos damos cuenta si esa persona realmente es para nosotros o no. Porque estas pruebas o nos unen o finalmente nos separan. Pero yo el grave error que veo que tú estás cometiendo, María, es haberle entregado todo tu ser a una relación. El amor se acaba, el amor se transforma. Una persona que hoy amas, igual ya mañana no, y eso no significa el fin de tu vida. Tú por delante tienes la posibilidad de volverte a enamorar, de casarte, de no casarte, de tener hijos, de hacer tu vida. Pero tú te quedaste instalada en un capricho que por otro lado te enloqueció, literalmente, haciendo una serie de cosas que estaban totalmente fuera de tu control. O sea, cero control emocional, cero empatía con el ser al que dices haber amado, destruyéndolo. Pero no solo lo destruiste a él, te estás destruyendo tú en una depresión que tienes que trabajar. O sea, es como que estuvieras ahorita hundida en un pozo. Tienes que salir del pozo, tienes que ver que hay luz y que hay un gran mundo por delante para ti. Pero sí necesitas urgentemente ayuda profesional. Yo agradezco que tuviste la honestidad, y me parece un gran paso, de venir a decir, efectivamente, todo lo inventé. Admitirlo. Ya admitiste eso. Es el primer paso para darte cuenta que necesitas ayuda. Ya estás consciente que lo que hiciste no fue correcto y que no fue real. Entonces ya decimos, bueno, al menos no estás psicótica. Pero estás pasando un muy mal momento emocional, pero él no te va a sacar de tu abismo. Tú sola tienes que salir. Si tienes una fe, pide ayuda. Y si tienes la manera de tener también apoyo psicológico, aquí, por supuesto, nosotros lo ofrecemos para ti, porque la necesitas. Urgente, María. Urgente. Porque mira si lo habrás entregado todo, que hasta el poder, tu poder de decidir, de sentir, de expresar, dices haberse lo dado a Brandon. Perdón, digo a Josué, él destruyó todo, ¿perdón? ¿Quién es él para destruirme? ¿Quién es él para mandar en mis sentimientos, en mi voluntad? Yo no voy a poder avanzar ya sin él, y entonces por eso lo voy a destruir, le voy a hacer daño de esa manera. ¿Cómo se te ocurrió todo eso? Que mira, perdió el empleo. Pero destruyó su vida. ¿Perdió? No, fíjate que no. Yo creo que aquí hay mucho que aprender, y aquí hay mucho que reivindicar a tu hermano. Levantar su honor, gritar alto y fuerte, este señor que ha sido señalado, criticado, que lo han llevado a este punto extremo inhumano en el que lo tienen, no es esa persona. Afectaron su imagen, su vida, todo. ¿De quién fue la idea? ¿Salió de ti? ¿Salió de ti? ¿Qué pretendías con todo eso? ¿Qué pretendía? ¿Que sintiera dolor como el que yo estoy sintiendo? Yo todavía que te defendí. De esa manera no se para. Ve cómo quedé con ellos, y todavía te vienes a ser la víctima. Y yo te lo dije, Daniela, te lo dije, no creas nada de eso. ¿Ha valido la pena? Yo siempre les pedí el apoyo. ¿Eres más feliz? No. Lo acabas de perder todo. Se fue el dolor. O sea, empezaste a escribir y dices, ah, caray, es como una medicina, ya no siento nada. ¿Qué pensaste? ¿Se te ha ido el dolor? Por eso cállese. Por eso a mi mamá no le digas nada, ya cállate. No, respetame. No, no, te me ha ido el dolor. Y es un dolor que sigo sintiendo. ¿Tú crees? ¿Tú crees, María? Por favor. ¿Tú crees? ¿Me permiten avanzar? Gracias. María, ¿tú crees que alguien que ama tanto, como dices, haber amado tú a Josué, puede destruir y odiar de esa manera, de la misma forma? ¿Tú crees que es natural eso? Pues puede que no sea natural, Rocío. Pero tú no sabes lo que yo siento. Yo siento... Es más, mira, ya ni lágrimas tengo. Yo lloré tanto que ¿sabes qué es lo único que siento? Un gran vacío. Pues llénalo. Un gran vacío. ¿Y con qué lo voy a llenar, Rocío? Contigo misma. Contigo misma. ¿Cómo lo voy a llenar conmigo misma? Sí, imagínate. Es increíble, ¿verdad? Fíjate, eso es algo que deberíamos hacer todos los seres humanos. No andar buscando vaciar o curar nuestras soledades en personas, en objetos, en momentos, en cosas que están fuera de nosotros. Fíjate que el mayor potencial que puede tener un ser humano está adentro. Y te tienes que alimentar todos los días. Todos sufrimos pérdidas en nuestra vida. ¿Ok? Te lo estoy diciendo a alguien que tuvo una pérdida de una niña, una jovencita de 31 años de edad. Alguien que caminó conmigo de la mano 31 años. Si vieras lo en paz que estoy conmigo misma, lo feliz que soy sabiéndola bien. Es un dolor para toda la vida, María, pero yo tengo que seguir caminando y tengo otros dos hijos y tengo una vida y tengo una profesión y tengo muchas cosas por las cuales tengo que agradecer todos los días. Inclusive ese préstamo que me hicieron de 31 años. Ahora, yo no voy a ir contra todo el mundo cobrándoles el dolor que yo estoy sintiendo porque no sería justo, al contrario, ¿sabes cómo lo hago? Como ella lo haría. De la manera exactamente opuesta. Yo lo que trato es de regalar una sonrisa, de dar aliento, de dar un buen consejo, trabajar yo para mostrar que las herramientas que yo uso funcionan. ¿Ves cómo sí tienes lágrimas? Y así como hay lágrimas, así sigue la vida, así sigue la relación, así sigue los proyectos que tengas que cumplir. Ahora, no encuentras solución, no puedes, no todos podemos salir adelante solos, ¿no? A veces no sabemos y para eso hay personas que estudian como Irene, que nos pueden ayudar y que nos dan las herramientas y que nos empujan y que nos muestran la salida. Pero no se vale destruir a una persona así, María. Eso es antinatural. Tú nada más piensas si lo que tú haces te gustaría recibirlo de regreso. ¿Entonces? No se vale destruir. Hace poco hablaba yo acerca de todas esas personas que inclusive se esconden tras el internet y o redes sociales y haciéndose pasar por otra persona. A mí me ha pasado en infinidad de ocasiones y en verdad cuando he tenido oportunidad doy la explicación, pero no me puedo pasar la vida dando ese tipo de explicaciones. Mejor mostrarme cómo soy, que las personas que me conocen y que creen en mí sepan quién es Rocío Sánchez Azuera y punto, se acabó. Pero ¿para qué desgastarte con ese tipo de cosas, María? Pues es que tú no sabes todo el dolor que yo sentí al perder a mi bebé. Capitalízalo en otra cosa. Eso no va a sanar. Seguramente tendrás un bebé. Seguramente tendrás una pareja. Pero ya no el mismo. Ya no el mismo ni con la misma persona. ¿Y tú crees que lo vas a querer diferente? Lo vas a amar igual, porque vas a ser la misma madre. Lo que estás haciendo es autodestruirte y generarte más dolor. Es como una especie de masoquismo lo que estás haciendo y ejerciendo contra ti. Y ojalá que hayas aprendido algo, ¿verdad? A no dar por sentado, a no dar por hecho algo que no me consta. ¿Qué pasó, Jorge? No, pues nada. Pues ya me abriste los ojos. ¿Qué más quieres que te diga? Que se quede con tu mamá. Tenemos pendiente por ahí algo, ¿no? Sí. Pedirle perdón a mi mamá, ¿no? Más que nada. Yo te dije que me encaba. Sí. Te pido perdón, jefa. ¿Por qué motivo? Porque me abrieron los ojos aquí. Al fin y al cabo. Y sí. También a ti, Carmen. Qué bueno que me dijeron. Qué bueno que me abrieron los ojos aquí arriba. Hay mucho que hablar, ¿eh? Qué bueno que me dijeron. No, no te voy a perdonar. Perdóname. No te voy a perdonar. ¿Crees que no te quise? Yo te quise, te adoré y te amé y traté de darte lo mejor. Pero no, no te voy a perdonar. No tengo por qué perdonarte. No, no, ¿crees que no me dolió también lo de la pérdida de mi hijo? Entiéndelo. Pero no, yo ya no te perdono. Entiéndelo. No te voy a perdonar. Perdóname. No. ¿Qué Dios va a perdonar? Perdóname. Perdóname. Sí, sí te perdono, pero te quiero lejos de mí. Siéntate. Eso me gustó más. Daniela se salió. Eso te pasa. No supe ni en qué momento, pero se salió. No quiso ni siquiera quedarse. Mejor. Eso último me gustó más que no te voy a perdonar. El repele que sentiste es un comportamiento normal, es natural, porque no quiero que se acerque alguien que me dañó, ¿correcto? Pero eso último es más inteligente y más sanador. Te perdono, pero no te quiero cerca de mí. Sí. Claro. Díselo. Sí te perdono, pero ya no te quiero cerca de mí, María. En verdad, te quiero mucho y te deseo lo mejor, pero ya no te quiero cerca de mí. Y mira, de todo corazón, te perdono. En verdad, te perdono, pero ya no te quiero cerca de mí. Perdóname. Ahora. No te quise hacer tanto daño. Discúlpame. Pero lo provocaste y lo hiciste. Sin embargo. Y me dolió mucho. Sin embargo, José, el daño por ahora está hecho. Sin embargo, pues hay que capitalizar todo eso, ¿no? Este programa, yo deseo con todo mi corazón que sirva para limpiar tu imagen, para alabar tu honor, para que se dé cuenta a las personas que te han crucificado, ¿no? Juzgado como algo que no eres, golpeador, violador, Dios mío, santo. Gravísimas acusaciones y que además ni siquiera investigaron, ni siquiera dijeron, oye, muéstrame una prueba, un acta que esté levantada, algo que a mí me demuestre que realmente esta persona que estoy empleando es un delincuente, ¿no? Ojalá que hoy, cuando menos te ofrezcan una disculpa y te regresen tu trabajo. Sí. O es más, mira que mi poder de decreto es grande, vas a conseguir uno mejor. Y no, Dios, porque yo quiero salir adelante. Vas a ver que sí. Vas a ver que sí. María, ¿qué le puedes decir tú a la gente que ha creído en lo que tú escribiste? A toda esa gente que creyó en lo que escribiste en las redes sociales, cuando menos ya bajaste toda esa información de tus redes. Ya. ¿Qué les puedes decir? Pues, pues que uno a veces hace mucho daño sin darse cuenta, porque nos dejamos hundir en el dolor, y es malo. Y que me perdone Josué. Y que todo lo que escribiste es falso, ¿lo puedes decir? Todo lo que escribí es falso. Nada, es cierto. Despecho. ¿Va a regresar o no va a regresar? Daniela, ¿se fue? ¿Por qué se iría, Jorge? Pues, porque ya no la quiero aquí, ni mucho menos a otro lado. Ya no la quiero ver. ¿No la quieres ver? ¿Pero es tu esposa? No, ya no. Perdona a mi prima. No. Pues, ve lo que causaste. Pues, ya causaste doble daño, pues, ¿ya qué haces, no? Ya no hay más que aguantarse. A ver, Jorge, también cada quien es responsable de lo que le corresponde, ¿no? Sí. Entonces, si tú tomas una decisión a raíz de lo que pasó con tu hermano, respetable, señor. Pues, sí, pues, ni modo, ¿no? Pero tampoco, tampoco... No puedes confundir. Haga sentir peor a María, ¿no? Pues, ella ya se destrozó sola. Se destrozó sola. Pues, yo que te digo. Pues, sí. Eso es lo que sucedió, ¿no? Ella solo se está comiendo lo que hizo. Todo lo que hizo en esta vida... Ahora, hay algo que me preocupa mucho aquí, Alicia. La casa. Esa disputa que de repente salió y que no venía ni al caso. Se fueron del tema. O sea, llegué tratando, llegamos tratando de resolver algo y de repente se fue para la casa y que divide y era de mi papá y mi 25% y que yo no me voy a salir de ahí porque yo ya le metí dinero. ¿Y quién sabe qué? Yo me salgo, yo me voy. Gracias a Dios, tengo mi taller mecánico y tengo una solvencia de cómo yo mantener mis gastos. Es que nadie te está echando. No, yo me voy solo. Yo lo que sugiero es que eviten... Evites problemas. Exacto. La casa es para los dos, Rocío, para quien la necesita. Su papá siempre lo dijo. ¿Lo tienes en papel? Sí. O sea, yo te voy a decir algo. Imagínate, ahorita cuando llegué, sentí una gran decepción por mi hijo al ver que le importa más la materia que ver cómo se están destrozando a su hermano, no se van. Y yo digo, imagínate si en vida, teniéndome a mí, hace eso. No teniéndote. Que Dios... Pero pues ya te pedí disculpada. Entonces, hijo, yo no sé que sí. Pero a ver, escucha a tu madre. Lo que está haciendo es lo correcto. Dice que ya lo tiene en papel. O sea, tú ya tienes un testamento. Pues no, muy... No lo he hecho, Rocío. No, no, no. El testamento, o eso no es. O sea, de... Mío. Mío. Tuyo, tuyo. Ah, no, todavía. La casa está a tu nombre. Sí. Tu esposo te dejó un testamento. No está intestada. No. Ok. Lo primero que tienes que hacer, Alicia, es un testamento. Sí. Un testamento, ¿sabe lo que es? Sí. Expresas tu voluntad sobre qué quieres hacer con tus bienes. ¿No, David? Así es, sobre la repartición de los bienes, en donde se especifica que hay herederos múltiples o a título particular, como lo es el legado, que es en lo que particularmente yo sí aconsejo, que hagan un legado en donde se determina cada heredero, qué es lo que se le deja a cada quien. ¿Por qué? Porque si hablamos de un heredero, de una herencia, una más hereditaria, a título universal para dos personas, va a haber una disputa siempre de un mejor derecho, de creer, pensar o querer que buscamos una proporción más por haber hecho, cuidado a alguien, estado más con esa persona, porque simplemente yo me sentí más afín con él, en fin, hay circunstancias que nos pueden determinar ese sentir. Pero ese sentir no tiene nada que ver con la realidad del testamento o incluso de la ausencia del mismo, porque tendría que ser en proporciones iguales. Entonces, sí hágalo otra vez del legado, si es posible, y si solamente es un inmueble, hágalo en proporciones iguales. Y si no hay un acuerdo, pues que la voluntad sea vender el inmueble y que se le dé a cada quien el porcentaje equitativo. Claro, ahora, no sé cuál sea tu voluntad, pero sí exprésalo en un documento, te podemos guiar si te servimos de algo para saber a qué notario vas a acudir y que hagas las cosas legalmente correctas, ¿no? Ahora, Jorge, espero que hayas aprendido algo de todo esto. No, pues bien aprendido está. ¿A qué? Pues a que no hay que confiar de la gente tanto, ¿no? Y creer más en la familia que en tu pareja. Bueno, eso yo fue lo que aprendí, ¿no? Pues creo que conoces a tu hermano desde pequeñito, ¿no? Pues sí, la verdad, sí. Sí, estuvimos juntos y convivimos. De hecho, siempre nos llevábamos bien. Salíamos, jugábamos. O sea, todo era muy padre y muy bonito. Yo por eso me fui sin ninguna... Cuando él me dijo, mamá, necesito adelante, hijo, a que pagues renta o cualquier cosa. Ahí está la casa. Claro. Ahora él la necesita. Adelante. Claro. Pero pueden convivir sanamente los dos. Sí, como siempre lo hemos hecho. Así es. Y no estarse cantando lo que se comen y lo que no se comen y lo que traen y lo que no traen. Porque al final del día la vida es una rueda de la fortuna. Sí, Rocío. A veces tenemos, a veces no. ¿Cierto? Y cuando él no tenga, pues obviamente tú le echas la mano y viceversa. Y que te valga gorro lo que puedan decir. Sí. O sea, pon el programa, qué sé yo, aclara la situación. Así como se regó toda esta información falsa acerca de Josué, pues ahora llegó el momento de también, con esa misma fuerza, difundir que él es inocente. Es una labor intensa la que hay que hacer, ¿no? Y a su persona. María, hay que trabajar mucho, mucho en ti. La pérdida de tu bebé, que proceses ese dolor, el duelo por la relación, porque fue una doble pérdida, Irene. Fueron tres años, ¿no? Claro. Una relación que pudo haber seguido si se hubieran sabido comunicar y si hubieran sabido canalizar esa pérdida, ¿no? Totalmente. Aquí, desafortunadamente, estas dos pérdidas que no se trabajaron, que tú no supiste cómo trabajar. Yo hablaba incluso al inicio del programa que la pérdida de un bebé, también a nivel psíquico, emocional y neuronal, nos produce cambios por las hormonas. Y a veces esto nos puede prácticamente enloquecer. Tú no lo pudiste trabajar. Pero ahora estás a tiempo de trabajar en ti. Tienes que recuperar tu amor propio, vivir tus duelos, cerrar los ciclos, saber que esto ya se acabó. No sabemos qué puede pasar en el futuro, pero lo que hiciste finalmente fue separarte aún más de la persona a la que querías reconquistar. O sea, hiciste todo, digamos, al revés. Pero hoy enamórate de ti. A nosotros que nos encanta Walter Rizzo, hay un libro que se llama así, Enamórate de ti. Y de verdad, lee libros de autoayuda, busca ayuda profesional y recupérate. Recupera tu amor propio, porque si vas a otra relación con este mismo vacío, te va a volver a pasar esto mismo una y otra vez. O sea, tú compartes, pero no te entregas por completo tu felicidad a manos de otra persona. Entonces, sí hay que trabajar tus duelos y finalmente seguir adelante, porque las pérdidas se dan todos los días, pero te tienen que fortalecer. Y la terapia te puede ayudar muchísimo a acomodar eso que está allí, como dice el col. El dolor se va a quedar, pero vas a aprender a vivir con él. Y a lo mejor hasta vivir, si tú tienes alguna creencia, a este ser que vino a regalarte tres meses de su vida como un angelito protector, como algo que te dé aliento, no como algo que te duela tanto. Y María, legalmente te salvaste. Pudiste haber ido a prisión. Afectaste una imagen. Dañaste moralmente a una persona. Te salvaste porque no levantaron ninguna denuncia en tu contra, David. Porque Josué, y por eso yo insistí tanto en el perdón, la perdonó. O sea, no la quiere cerca, pero la perdonó. Y eso quiere decir, te absuelvo de cualquier posible acusación que pueda ser en tu contra. Sí, definitivamente el tiempo jugó a su favor. Sin embargo, creo que no valdrá la pena que minimices el hecho de que no haya sucedido como debió pasar. Porque hoy tuviste la fortuna de que fuera alguien que no actuó en el momento debido. Sin embargo, hay otras personas que sí actúan de manera inmediata, que sí toman consecuencias de derecho de manera inmediata y no se esperan a investigar, ni mucho menos porque a veces no nos toca a nosotros investigar. Para eso hay instancias, para eso hay autoridades, para eso hay etapas procesales en donde, también lo quiero decir a nuestro público en casa, no abusen de su suerte a estas personas que se dedican a estar amenazando, hostigando, escribiendo, enviando mensajes, fotografías, porque todos somos rastreables hoy en día. Que a veces no seamos tan buscados es diferente, pero hoy es muy posible a través de otros medios de investigación, en donde policía cibernética, policía de investigación y cualquier autoridad a nivel federal, estatal o local, tiene la capacidad para poder llevarlo a cabo. Entonces no abusemos de esa suerte porque el día de mañana puede ser que no la tengamos. Y suerte, entre comillas, ¿no? Porque ese tipo de cosas volvemos a repetirlo. No se hacen, no abusemos, ¿cierto? ¿Quieres decir algo, Josué? Solamente que quiero que mi familia vuelva a estar unida, nuevamente te lo repito, le acepto su disculpa, la perdono y no queda más que echarle ganas nosotros tres para limpiar mi nombre y volver a salir adelante. ¿Y de él le pasa a su mamá? Sí, claro. Porque ella ahorita, más que nunca, está pasando por una situación muy complicada con su mamá. Es cuidadora y además mamá de ustedes dos, ¿no? Y ustedes son adultos, entonces vamos a bajarle la carga a la mamá. Compórtense como adultos. Si realmente la aman, pues yo creo que te lo tienen que demostrar, Alicia. Y tú no eches en saco roto lo que te dijimos y pon las cosas legalmente en orden. Inclusive que ellos conozcan el contenido. Normalmente no es lo más recomendable, ¿no? Pero yo creo que para que reine la paz aquí, que conozcan el contenido del testamento, para que en algún momento dado, pues bueno, espero que falten muchísimos años, puedan llevarlo a cabo. Sí, no es lo más recomendable. Sin embargo, tampoco es recomendable que estemos esperando a que ocurra precisamente un hecho en donde fallesca una persona para poder adquirir la posesión o la propiedad o adjudicarnos un inmueble. Así es. O bien, podrían celebrar también un fideicomiso en donde sujeto a una condición, entonces siempre y cuando estén en los mejores términos, se le otorgará a cada quien lo que le pertenece. Perfecto. Pues muchas gracias por haber venido. Gracias a ti. Esperamos haberte ayudado muchísimo, que esto te ayude mucho. Aquí estamos si no necesitan. Y gracias, María. Cuentas con nosotros. Ojalá que te dejes ayudar. Ojalá que aceptes esta ayuda. ¿Ok? Gracias, Irene. Gracias, David. Y público, antes de despedirme, es importante que quienes han sido víctimas de violencia digital, tanto hombres como mujeres, hablen, señores, denuncien esta situación. Para hacerlo, pueden acudir a la Policía Cibernética de la Comisión Nacional de Seguridad, marcando el número que les voy a dar, que es 088, y opera, ojo, las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Funcionan? Sí, funcionan. Y también pueden realizar denuncias a través de la cuenta de Twitter, que es arroba seac-cns. y el correo es seac-cns.gov.mx, y de la aplicación también PDF, ¿no? Aquí está, PDF, perdón, PDF móvil. Ahí está la pleca con todos los datos. Y con esto yo me despido a todos ustedes, deseándoles en este primer día, o primer programa de este bendito 2023, que nos va a ir sensacional, que todas las puertas del universo se abran, y que atregas hacia ti lo que mereces. este 2023, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada semana y cada mes de este bendito 2023, grábate esto. Mereces lo mejor. Y es lo que te deseamos. Hasta mañana. Mereces lo mejor.